24 de junio de 1821, muere Pedro Felipe Camejo en la batalla de Carabobo, conocido como Negro I, apodo que se ganó por su bravura y destreza en el manejo de la lanza y porque siempre formaba la primera fila de ataque en el campo de batalla. El teniente Pedro Camejo perteneció al ejército patriota, participó en la batalla de las queseras del medio, por lo que recibió la orden de los libertadores de Venezuela. Sus últimas palabras, mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto, con las cuales el Negro I se despidió del general José Antonio Paez después de llegar mortalmente herido a su lado en el campo de Carabobo. 24 de junio de 1821, muere Pedro Camejo.